Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Visita nuestro fanpage. Fanpage. Facebook.com slash Radio Natividad 101.7 Videos, fotos, información y mucho más. Forma parte de nuestra red social en Facebook. Visita nuestro fanpage. La iglesia en el Táchira es fe y actualidad. 10 y 25 de la mañana en Radio Natividad. Y es que la iglesia en el Táchira es fe y actualidad. Vamos a revisar lo que nos tiene la portada digital de nuestro diario católico, el decano de la prensa tacherense. Ustedes pueden acceder la información diariamente a través de www.diariocatólico.press. Allí ustedes se enteran, amplían información de nuestra iglesia católica en el Táchira, en Venezuela y en el mundo entero. Tenemos de titulares, el Papa ha dicho también que es el momento de una casa común hecha de pueblos hermanos. Es necesario que podamos tener conciencia de la necesidad de tener este sentido común, por supuesto también, de generar una casa en común. Exactamente, o sea, nosotros tenemos en esta tierra pues la capacidad de compartir como hermanos, vivir fraternamente, pero no lo hacemos. Es necesario tener esta conciencia de crear una casa común hecha de pueblos hermanos, donde las fronteras y los límites no sean líneas divisorias, sino sean unas líneas también que nos permitan unir más como hermanos nuestras identidades y nuestras culturas. Esto lo ha pedido también el Papa Francisco. Tenemos otras informaciones aquí en www.diariocatólico.press. Diosesis de San Cristóbal invita al seminario web En Camino de la Santidad. Ya vamos a hablar sobre eso. Otras informaciones, la fundación de la parroquia Dios Padre Misericordioso será este viernes 19 de noviembre. Y atención, porque Venezuela tiene una nueva diócesis llamada diócesis petare, una diócesis también con tantos desafíos a nivel cultural, también a nivel poblacional. Es necesario atender algunas necesidades pastorales allí. Y también nuestro diario católico, el decano de la prensa tachirense, nos presenta este artículo de opinión realizado por el Padre Edwin Contreras. ¿Dónde están las vocaciones en el siglo XXI? ¿Dónde están las vocaciones en el Táchera? ¿Está interrogante? Para esta interrogante hay una respuesta. El Padre Edwin Contreras nos la responde. Bueno, nos vamos entonces con este seminario web. Atención, esto es una muy buena noticia, porque la diócesis de San Cristóbal invita al seminario web En Camino de Santidad. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la modalidad? Va a ser de forma online, con encuentros asincrónicos, pero va a ser transmitido por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7, también a través del canal de YouTube Diosesis de San Cristóbal, canal de YouTube de la Universidad Católica del Táchera y en www.diariocatólico.press. Por medio de una conferencia y varios talleres, se dará a conocer la vida de santidad de los siervos de Dios en el Táchera y la llamada que el mismo Dios hace a todo cristiano el de ser santo. Los diversos temas se transmitirán en directo los días 24, 25 y 26 de noviembre, de 10 de la mañana hasta 12 del mediodía. O sea, en el horario de fe y actualidad, 24 de noviembre, 25 y 26. O sea, miércoles, jueves y viernes. Para que ustedes se vayan agendando allí, busquen la dirección para que se puedan inscribir en este seminario web, en el que ustedes van a conocer la vida, como muchos han preguntado, le vamos a responder, la vida de Amandita Ruiz, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, María Israel de Bogotá, Vaquero, el papá del padre José Lucio León, el señor Lucio León, una vida apostólica que es admirable y que me gusta mucho también, soy muy devoto al don Lucio León, la madre Lucía de la Santa Faz, conocerán también la vida de ella, Medarda Piñero y Monseñor Martín Martínez. Ahí están los siete siervos de Dios, los van a conocer en este seminario web, todo lo que quieran conocer de ellos, lo van a conocer allí, en este seminario web. Si usted quiere adquirir un certificado de participación de este seminario web, usted debe inscribirse para este seminario, que pueden encontrar la dirección allí en www.diariocatólico.press, o preguntan aquí en el interno de Radio Natividad, nosotros le hacemos llegar la información para que se puedan inscribir, y así obtener el certificado por la Universidad Católica del Tachira, que están esperando ustedes para irse a inscribir en este seminario web, que empieza el próximo 24 de noviembre, 24, 25, 26, de 10 a 12 del mediodía, aquí en Radio Natividad y el canal de YouTube de la diócesis de San Cristóbal. Estamos en camino a la santidad en este año también, que estamos celebrando un año jubilar, rumbo al centenario de la diócesis de San Cristóbal. 10 y 29 minutos en Venezuela, y nos vamos con una canción especial también, que por allí nos la han pedido, es Ya Vamos Vilma, ya le vamos a buscar también Vilma la cancioncita del Padre Domingo, pero nos vamos con nuestros amigos de Vos Véis, que nos dice Casta Señora, Gloria a ti Casta Señora, en honor a nuestra Madre Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que estaremos celebrando el día de mañana 18 de noviembre. Gloria a ti Casta Señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y llora. Auto, don, virgen, de rostro bronceado, milagro encantado, te torna a los pies, con risos y ondas, y armónico alago, y reina del lago, te digan lo que es. Gloria a ti, casta señora De mi pueblo bravo y fuerte Que en la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y ora Gruñeron tus sienes con lirios plasmadas Igneas llamaradas de eterno brillar Por eso mi tierra del trópico inflaba Del sol te proclama la reina inmortal Gloria a ti, casta señora De mi pueblo bravo y fuerte Que en la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y ora La entraña fecunda del suelo nativo Por ti fluyó un vivo tesoro sin fin Rivera y llano, lagunas y sierra Reina de mi tierra, te llamen a ti Gloria a ti, casta señora De mi pueblo bravo y fuerte Que en la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y ora Y porque mi casta florezca en virtudes Tus excelsitudes Proclame la grey Reina de mi tribu Llamándote en tanto La dicha o el llanto Nos volven a ver Gloria a ti, casta señora Gloria a ti, casta señora De mi pueblo bravo y fuerte Que en la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y ora Que en la vida y en la muerte